Los tiempos cambian, nosotros también cambiamos. Hicimos un calendario con modelos de mujer que representan a las mujeres bolivianas. Mi nombre es Glenda Yañez, soy diseñadora de moda y mi lucha es porque nuestra tradición y cultura no se pierden. Soy Roxana Hartman, artista visual y mi obra se centra en las relaciones y en la memoria, profundizando la cotidianidad de la mujer. Mi nombre es Dunia Bravo, primer gerente general de Microsoft Bolivia. Mi misión, trabajar en disminuir la brecha digital del país, empoderando a cada boliviano a lograr más a través de la tecnología. Mi nombre es Stephanie Soto, participé en el primer Bionic Fashion Day que se realizó acá en Bolivia para poder concientizar sobre los diferentes tipos de cáncer. Mi nombre es Marisa Viera, soy desarrolladora de productos orgánicos y también soy investigadora del cabello. Mi hair studio es reconocido a nivel mundial. Soy Zulma Yugar y me siento muy honrada y realizada de representar a nuestra querida patria Bolivia a través del canto popular boliviano. Celebremos nuestros logros y a las mujeres de nuestro país. Tenemos con que Paseña.